Y mientras que el gobierno dominicano, así como ustedes lo escuchan, regulariza de manera gratuita a los extranjeros, los trabajadores cañeros de origen haitiano marcharon por segunda vez a la embajada de su país para exigir a su gobierno que les facilite los documentos que necesitan para ajustar su estatus migratorio. Nosotros estamos exigiendo que para los cañeros participaran en el proceso de la regularización necesitan el pasaporte. No hay dinero para conseguir ese pasaporte. Hay familias que necesitan 8 mil, 10 mil y 12 mil pesos para conseguir eso y no lo tienen. No estamos en nada. Lo que queremos es que tenemos que darnos los papeles para que podamos andar libres en el país.